Baja нееa Con mi compa el C.H El C.H Ahora todo cambió De tu carrera O Mario, o publicar Yo mamón Yo no he estado hablando Yo no he estado hablando Yo no he estado hablando ¿Cómo? ¡Se está riendo! ¡Nos ningunea a la puta calle, Axofel! ¡A la puta calle! ¡A la puta calle, Axofel! ¡Venga, vete a matar abuelas ahora en la cárcel! ¡Loco, que eres un loco! ¡Sí, confirma! ¡Mirale, mirale! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Perra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!